Sí, lo siento, lo que le puede pasar a cualquiera. Justo mi hermano salía con el camión a trabajar como todos los días, camionero de chico, y bueno, de repente cuando fue doblando, como siempre, con esa tranquilidad que él tiene para manejar, dobla acá en la esquina de Gambetti Juárez Justo, y cuando va doblando, él dobla despacio como siempre, y dice que vio al muchacho que pasó, pero no pensó que se iba a desestabilizar el muchacho y se le iba a meter para adentro. Y lamentablemente el hombre se cayó para adentro, en vez de seguir derechito, como iba, y mi hermano dobló ya casi todo, porque había doblado todo el camión ya. Podés mirar que el camión está todo entero hacia adentro, no es que quedó la mitad como para enganchar a una persona, ¿no? Y bueno, y lamentablemente el muchacho se le cayó para adentro, así que cayó él sin la bici, obvio. ¿Es un hombre del barrio, el señor? Un hombre grande, es un hombre grande, sí, 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 un hombre grande, de acá del barrio, sí. Bueno, usted es mal, obviamente es un accidente, es una persona que está herida. Así es, sí, más allá de que mi hermano es el que manejaba, pero uno tiene que también ponerse de parte de la familia, bueno, del accidentado, ¿viste? ¿No lo conocemos? Amigos nuestros sí que viven al lado, lindero, enfrente, todos ellos que vinieron y lo conocen, así que bueno. ¿Un hombre de qué edad aproximadamente? Y un hombre grande, porque los hijos más o menos de la misma edad de mi hermano, 30 y pico, 20, 40. El hombre de 70 años, sí, más o menos calculamos unos 70 años. Perdió el control, se asustó, semejante camión, obviamente, se asustó, y estaba la zanja y el camión que venía... Claro, y está el auto también estacionado ahí como se venía. Sí, 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 sí. La verdad que es una desgracia.